Hola, mi nombre es Marco Guzmán, soy fonaudiólogo dedicado 100% al área de la voz y en esta ocasión nos encontramos acá en el laboratorio de voz de la Escuela de Fonaudiología de la Universidad de los Andes y para este video vamos a realizar algunas demostraciones de algunos de los ejercicios de rehabilitación y entrenamiento vocal que utilizamos los fonaudiólogos para nuestros pacientes que tienen problemas de la voz o también llamadas difonías o también que utilizamos para aquellas personas que tienen voces normales pero que requieren entrenar sus voces como por ejemplo los cantantes, los actores, los locutores. Los invito a ver los siguientes procedimientos. Son diferentes los tipos de ejercicios que utilizamos los fonaudiólogos para poder rehabilitar los problemas de la voz en aquellas personas que tienen difonías o para entrenar a aquellas personas que quieren mejorar su voz. Acá tenemos un dispositivo, que de hecho se puede escribir en el mercado, que es simplemente una botella como cualquier botella de medio litro con cierta cantidad de agua, con cierta profundidad que se tiene que ir controlando y tenemos un tubo de plástico con una boquilla. Este dispositivo nos permite realizar un ejercicio que se llama puntualmente terapia de resistencia en el agua. La palabra resistencia está determinada justamente porque la persona va a tener que producir voz a través de este tubo y vencer la resistencia de la profundidad de agua que digamos que estamos mostrando en este momento. Ahora, este dispositivo también se puede acompañar de esta máscara. Entonces podemos juntar esta máscara con este tubo de plástico y la persona la podemos hacer, por ejemplo, producir terapia de resistencia en el agua, haciendo ejercicios, pero no solamente con una vocal U sostenida, que es lo que se utiliza con el tubo, sino que también hablando, leyendo un texto o incluso para aquellas personas que cantan, cantando dentro de la marca de la máscara, pero haciendo terapia de resistencia en el agua. Para eso contamos con la presencia de la colega, la fonaudióloga Carola Acevedo, ¿quién va a ser de paciente en esta oportunidad? Claro, vamos a hacer lo siguiente. Quiero que tomes esto, eso, y vas a hacer una U en ese tubo, ¿no es cierto?, que está metido dentro de cierta profundidad de agua, en un tono que a ti te quede muy cómodo. Vamos. Eso, perfecto. Y ahora lo que está, sigue haciendo el ejercicio, lo que estamos haciendo acá con Clark, es produciendo agua, o sea, produciendo voz, y esta voz obviamente tiene que traspasar la profundidad de agua, es por eso que se observan burbujas. Y vamos a empezar a explorar ciertas sensaciones que debe producir este tipo de ejercicio. Carol, quiero que me digas si sientes algún tipo de vibración cuando haces el ejercicio. Siento principalmente acá en la cara y un poco acá en el cuello. Perfecto. Hazlo nuevamente. Ese tipo de vibración que sientes, ¿es como una especie de vibración pequeña o como una especie de masaje que se produce en tu cara y en tu garganta? Como especie de masaje. De hecho, una de las cosas más importantes que se le atribuye a este tipo de ejercicio de rehabilitación vocal es justamente el efecto masaje. Las burbujas producen una oscilación de la presión de aire que se encuentra dentro de la garganta y esta oscilación de aire es capaz de movilizar las estructuras de la garganta y también de las cuerdas vocales y es muy útil sobre todo para aquellas personas que tienen problemas de la voz asociados con tensión, que sienten que su voz no es fácil, que sale con mucha tensión o que se cansan mucho. Este ejercicio lo que produce, entre otras cosas, es justamente producir una especie de masaje dentro de la garganta. Pero no solo eso, sino que además, por el hecho de estar produciendo voz venciendo una resistencia con cierto nivel de agua, estamos trabajando entrenamiento de la voz para que la voz aprenda a producirse de forma fácil, pero produciendo presión de forma correcta. Quiero que lo hagan nuevamente y quiero que me digas si además de sentir esta sensación de vibración, tú sientes que tu voz fluye fácil o sientes que estás apretando la garganta para producir este sonido. Siento que sale muy fácil. Perfecto. Ahora quiero que lo hagas con un poco de mayor intensidad. A pesar de que estás poniéndole más intensidad a esta afonación, ¿tú sientes que tu voz sigue saliendo fácil? Perfecto. Muéstrame nuevamente toda la zona donde sientas esta vibración, que es como una especie de masaje. Muy bien. ¿Qué tal es la garganta? Muy bien. Ahora quiero que lo hagas un poco más fuerte y quiero que me digas si se activa alguna otra parte de tu cuerpo, muscularmente hablando. ¿Dónde sientes activación? Lo que está señalando acá Carol con su mano es que ella cuando yo le pedí hacer el ejercicio un poco más fuerte, sintió activación muscular en la zona abdominal, que de hecho es una zona muy importante que normalmente trabajamos los fonodiólogos en la rehabilitación y el entrenamiento vocal. La zona abdominal está siempre siendo asociada con el manejo respiratorio. Nosotros cuando hacemos terapia vocal o entrenamiento vocal tenemos que intentar de que la zona de la garganta donde se encuentran las cuerdas vocales esté lo más libre posible y la zona que más se active en su debida medida y sin esfuerzo sea justamente la zona respiratoria. De esa forma nosotros podemos sacar la voz con un volumen determinado, pero sin forzar las cuerdas vocales, que es justamente una de las principales causas que producen la disfonía, hablar con esfuerzo. Una vez que hacemos este tipo de ejercicios podemos pedirle a Carol por ejemplo ejercicios de estiramiento. Para todas aquellas personas que hacen ejercicio físico en su casa me imagino que están acostumbradas a estirar los músculos. Las cuerdas vocales también son músculos que deben ser estirados y para eso, Carol, quiero que hagan lo siguiente. La misma vocal que estás haciendo, pero vas a hacer desde un tono muy grave a un tono muy agudo, pero sin empujar, sin forzar, que sea todo muy fácil. Vamos. Muy bien, y ahora. Excelente. Para la fisiología correcta del funcionamiento de la voz es muy importante que las cuerdas vocales, que son músculos, entre otras capas, siempre se estiren y se contraigan al igual que todos los músculos del cuerpo. Al igual que una cuerda o una guitarra, cuando nosotros vamos de un tono grave a un tono agudo, lo que estamos haciendo es estirando la cuerda vocal y cuando vamos viceversa, de un tono agudo a un tono grave, estamos contrayendo o acortando la cuerda vocal. Este tipo de ejercicios son muy útiles, pero ¿qué pasa con aquellas personas que por ejemplo utilizan su voz cantada o su voz hablada y desean hacer el mismo tipo de ejercicio, pero ahora hablando o cantando bajo los efectos del masaje que produce la terapia de resistencia en el agua? Entonces vamos a utilizar esta máscara que se une a este tubo en forma casi hermética y le vamos a pedir a Carol, ahora, ella además es una bióloga descantante, le vamos a pedir que realice ciertas vocalizaciones de voz cantada. Vamos a hacer una escala. Vamos. Perfecto. Bien. ¿Sientes el burbujeo en tu garganta como lo estabas sintiendo en el ejercicio anterior? Sí. Muy bien. Y además de sentir el burbujeo, ¿sientes que tu voz fluye fácil? Sí, muy fácil. Es muy importante que siempre tengamos en consideración de que estos ejercicios se deben producir sin dificultad alguna, que el paciente sienta de que la voz sale muy fácil. Como ya señalé hace unos minutos atrás, una de las cosas más importantes para que la voz se produzca sana y se mantenga sana es que nosotros no sintamos esfuerzo en nuestra garganta cuando estamos produciendo voz o incluso no sintamos esfuerzo en ninguna parte del cuerpo. Para algunas personas que tienen problemas de la voz, es parte normal de su vida terminar cansado después de hablar, por ejemplo, durante una hora o en más. Terminan cansado no solamente de la garganta, sino que también respiratoriamente hablando y en los casos más severos, físicamente cansados. Por eso es importante siempre ir corroborando de que se produzca el ejercicio con mucha, mucha facilidad. Ahora quiero que hagan lo siguiente. El mismo ejercicio de estiramiento. Pero lo vas a hacer ahora con una A adentro de la máscara. Vamos. Bien cerrada. Bien. Y después bajamos. Perfecto. Yo señalé en un comienzo de que se pone cierta profundidad de agua. Esta profundidad de agua no es al azar. La profundidad en que esté inserto el tubo dentro del agua va a determinar el grado de resistencia al paso del flujo de aire cuando producimos voz. Por ende, si nosotros no determinamos bien esta cantidad de profundidad, la paciente puede que esté haciendo esfuerzo. Supongamos que le ponemos 10 centímetros de profundidad, eso va a implicar que los pulmones van a tener que hacer más presión y si no está acostumbrado a hacer este tipo de ejercicio puede que haga el ejercicio con esfuerzo, lo cual no debe ser o no debe ocurrir. Es por eso que esto siempre debe ser controlado por un fonaudiólogo. Es importante que para las personas que deseen hacer esto, ojalá se asesoren por un fonaudiólogo que es el profesional que está encargado de poder enseñar estos ejercicios. E insisto, que son ejercicios que no solamente son útiles para aquellas personas que tienen problemas de la voz, sino que también para aquellas personas que son profesionales de la voz, como cantantes, actores, locutores o profesores, que tienen sus voces sanas pero que quieren mejorar su calidad vocal. ¡Gracias!